Mire, cree que no, cree que no tiene embarazada a nadie este chayán. No. ¿Cree usted? Yo creo que no, es empachada a usted. Pues yo con el olor, dicen que puede embarazar a alguien, porque por el olor, pues. De verdad. ¿Verdad? O sea, yo no sé, como uno no sabe, va. Me imagino, va. A usted le digo yo, yo no soy prostituta, me quiero hacer por el trasero y le digo yo soy la prostituta. Ah, no, hombre. Y quizás por eso se cuesta con las prostitutas, porque a él le gusta. ¿A quién le gustan, pues? A José. ¿A José? Le gustan las prostitutas. ¿Y usted quiere a José? Yo lo quiero. ¿Usted lo quiere? Sí. Cuéntanos, ¿y por qué quiere usted a José ni a Mari? A mí me gusta a José. ¿Le gusta a usted? Es feo, pero lo quiero. Es feo, pero lo quiere. Mira, José viene bien fea, soy más bonita yo. Usted es más bonita. O sea, entonces usted haga algo para que José la quiera. Le voy a tomar una foto y se la regala a José. Pues sí, porque si es más bonita que... Mandele una foto a mí, así soy más bonita yo con la José Fina. ¿Usted es más bonita? ¿Cómo que está por sabanero? Ah, no, hombre. Es bien fea, es negra. ¿Es fea? Sí, estoy enfiada, es gorda. Ah, no, hombre. Yo, yo, de garita, pagué un dólar para que me tocaran la popotito y lo bailé vendiendo calzones a Cora de niña. ¿A Cora de niña? Tengo calzoncitos de niña, los vendo a Cora. ¿A Cora? Ah, no, hombre. Un señor me regaló un dólar. ¿Un dólar te regaló? Y ahí en Cate Miranda dieron cena, el rico tamal. Mirá, Chepe, Chepe, ahí andaba Chepe y me dijo que ya ibas a venir. Yo venía. Porque dice que... ¿Cómo allá? Es amigo de José. ¿De José? Es amigo de José. Amigo de José. Porque dice que José estaba con la otra, con la Josefina. Sí, sí, él me dijo allá está el... ¿Que vos lo encontraste? No, sí, ya no lo encontrábamos. ¿No lo encontrábamos? Porque Chepe me hacía así, es que los encontró haciéndole... No, no, yo no sé, yo no sé, le dije, Chepe. ¿No lo has visto a Andresito? No, no lo he visto. Él solo me dijo que estaban comiendo carne asada ahí en el grupo de los alcohólicos anónimos. Y cuando llegamos ya no estaban. ¿Ya no estaban? Yo lavándole la ropa y él con la otra, mire, y le dije, agarré las camisas, las aventé por allá, mira que lo hago. ¿Le aventaste las camisas? Las juntó y él las fue a lavar al chorro. Las fue a lavar al chorro. ¿Y vos le lavás las camisas? Sí, pero creo que me dijo que le lavara la camisa porque le robaron la camisa y esa mujer me robó una mudada y allí fue una camisa de él. Y me robó todos los plúmeres y me robó el dui. ¿Para qué quiere mi dui? Dígame, para qué me brojería. Niña Mari, usted se quedó sin calzones entonces. Sí, sí, no le dijo que para secar mi calzón anduve así, para que si de ahí me cuando estaba seco me lo puse o con un calzón me dejó. ¿Con un calzón te dejó? Tenía seis calzones. ¿Seis calzones? Sí, la voy a desnudar en Casa Esperanza y ahí llega. ¿Ahí llega? Es prostituta y no tiene para el tarde. Ah, no, hombre. Mira, ¿y vos cómo sabe? Usted, niña Mari, ¿cómo sabe usted eso? ¿De qué? ¿De que ella es prostituta? Vende su cuerpo. Ah, ¿vende su cuerpo? Sí. Y usted me dijo, a mí me gusta de eso, de vos, me dijo, ¿por qué mejor aguantar hambre y no vender tu cuerpo? ¿Por qué le dices el otro? O sea, que usted no vende el cuerpo. No, yo no mejor aguanto hambre. Mejor aguantar hambre, usted por eso que está toda pechita. A José, a José Albarenga. Empieza con 61 y termina con 61. Vaya, ahí me anota el número de teléfono, le voy a tomar una foto así con Camanance y le manda una foto, Le vamos a mandar una foto a Albarenga, oiga. Sí. Oiga, se la vamos a mandar. Hola. Oiga. Entonces me decía que este tan enamorador de mi, hasta me cantaba Marías, mi amor. ¿Así te cantaba? Sí, así me cantaba. O sea, Marías, mi amor. Y yo a cada rato me manda a la mierda, vos decís que me querés, y a cada rato me manda a la mierda y me da aquí para el baño. Ah, sí, Dios. Miren, ese hombre tiene dinero hasta para empedrar, y por eso es que lo quiere la mujer esa, porque esa mujer es hambrienta al dinero. Es hambrienta al dinero. Ah, ah. Yo le dije, a otra mujer te va a querer solo por tu dinero. ¿A ti no te gusta? ¿Tú no sos hambrienta al dinero? No, yo no. Yo cuando me acosté con él, solo un dólar me dio. Solo un dólar te dio. ¿Y la otra cuánto le da? Sí, dice que la esa, dice que la primera vez que la voy a componer le dio 30 dólares. ¿30 dólares le dio? ¿30 dólares le dio? No jodas, po. Y él se enojó porque le dijo, vaya, dice que le digo, de esos 30 dólares pagamos el cuarto, y que le dio, y la dejó porque le dijo, yo no tengo nada, vos me lo dijiste para mí. Niña Mari. Ya no tenía nada. Niña Mari, usted solo un dólar le dio. A mí solo un dólar me dio cuando me compuso la primera vez, solo porque me invitó a cenar. Ah, le invitó a cenar, le invitó a comer, entonces, o sea, y a la otra no le invitó a comer, solo le dio 30 dólares. A esa le dio ya estar bien, y a mí me dejó aguantando hambre, me dijo que iba a trabajar toda la noche. ¿Toda la noche iba a trabajar? Sí, mentira, es con la Josefina, porque yo le pregunté a Lobo y el de ahí de la farmacia. ¿Le preguntó usted? Ay, yo acaba de pasar, me dijo con la Josefina, y se metieron en el súper, yo lo fui a buscar, pero no. O sea, que le compró hasta despensa también. Depensa, hasta despensa. O sea, la mandó bien alivianada, y a usted solo la usó. A ese hombre tiene dinero. Ah, tiene dinero. Ah, no. No le digo que era esa, dice, él mismo me dijo que le había dado 30 dólares el primer día que la compuso. ¿30 dólares? 30 dólares. Por eso es que lo buscan al hombre, porque cada vez que las compone, le regala 30 bolas. Y vamos a creer que esa mujer con la marlene, el mismo viejo, la ha pisado Don Ángel, es el macizo de ella. Ah, no. Al delatón. Al delatón. Primero la compuso a Luna, es una entradora. ¿Soy entradora? Un entradora. O sea, que usted ni a Mari tiene varias entradoras, entonces. Sí. Tiene varias. Tiene prostituto. Y yo le digo que a mí el hombre prostituto no me gusta, porque yo soy bien celosa. Yo me gusta un hombre solo para mí. Ah, solo para usted. Sí. O sea, usted es celosa, entonces. Yo tenía un hombrecito que tanto que lo quería. Mi mexicanito le decía, se murió. Él me fue infiel con una borracha y me lo dejó lleno de la villa. Ah, no, hombre. Con la marisol. Con la marisol. Tenía la villa la marisol, entonces. Se acostaba con todos los borrachos. Ay, joder. Me dejó lleno de la villa a la rístina. Ah, no, hombre. La rístina ya se murió, pero dicen que dejó de tomar. A ver de qué murió, porque dicen que ya no tomaba. Ya no tomaba. Ya lo había recogido el hermano de él. Vivía con el hermano de él. Vivía con el hermano de él. En la casa. Es que allí en la casa donde vive el hermano es de la mujer. ¿Es de la mujer? Es de la mujer, la casa. Ah, no. Enia, Mari, ¿y usted ahora no se va a quedar con José? No, me abandonó con la prostituta. Y él es bien celoso. Conmigo es bien celoso. Dice que estoy platicando con alguien, que es mi marido. Ah, no. ¿Le dice que ella es su marido? Sí. Con solo que se le queda viendo. Con solo que usted con alguien a la par, algún hombre. Y él con cualquier prostituta se pone a platicar. Le gusta la prostituta y dice que es delicado no tener ni un pelo porque un hombre es delicado no se cuesta con una prostituta. O sea, que si yo me pongo a la par de usted, venga, se quiere. Si yo me pongo a la par de usted, va a decir que yo soy su marido. No, me dice, no, que usted necesita un enfermito. Ya me jodí, fíjese. Ya me jodí, fíjese. Ya me jodí, fíjese. Y el hombre es malo. Es malo. Ahora en la mañana me encontré, me encontré la parada también, soy llorada porque me lo siento. Ya me dio miedo, fíjese. Y me va a dar duro, dame duro, pues, me gusta verguear a las mujeres. Es vergueador. Es vergueador de mujeres. Ya voy a dar vergo, mi hijo, dame, fíjese. O sea, como que no vaya al domino. Sí, como que estoy amarrada, dale, ajá, ajá. No vaya amarrada, dale, entre cuantos me van a dar. Ajá, ¿cuántos son? Entre cuantos me van a dar, le dije. Ya se dijo, pues, sí. Yo me le pongo así, mire, me metí en el suelo, vengo lejos de una patada en el trasero. Y yo me hago, me hago de la puta, que se me aventaba, que le dije, que una tampón, un pueblo, mire, de presa, porque le di la patada en el trasero. Es que me le puse en 30. ¿Te le puse en 30? Sí, me aventó, que me aventaba así. Ah, pero pone, mira, no te le pongas en 30, ponétele en 40. 40, ¿y cuánto más? 50, porque es más fuerte. Ajá, pues sí, porque en 30 todavía está algo débil. Ajá. Me van a en 50, páratela en 50. Mire, mi marido está preso, le dijo, le voy a andar mechigando a la mujer, que te voy a matar, José, cuando él salga, le voy a decir, matalo, porque te costó con la prostituta de la guerra, con la golecina, le gusta picar a la prostituta, matalo, como el perro, lo va a decir. ¿Qué rígale? Mi marido va a salir en tribunaje, porque le dijo, yo, yo, me chingando a la mujer, le digo a José. Porque te voy a matar, ya me imagino yo, ya me imagino. Mi marido ya va a salir de la cárcel. Ya va a ir. Pero es malo tu marido. Mi marido es más malo todavía, porque tiene un tío, tenía un tío que es violador y asesino. Pero va a ser malo del estómago. No, si dice que mi hermano lo va a ser desaparecido, la hermana que se dueñó de toda la casa, lo tiraron a la calle como un perro desaparecido. La verdad es también, no, mi amor, no diga eso. No seas malo. No voy a ir a la cárcel y diga de cuánto tiempo vas a estar preso, mi amor. No, yo, 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 usted no quiere que esté preso. Yo no quiero que mi santillo esté preso. Yo a Santillo lo conozco, a ese chiquito. Y a Josefina una vez me lo quiero quitar a mi pantillo. ¿Y a cuál quiere más usted? A Santillo. A Santillo, ¿y al otro? ¿Al alvarendo? A Santillo no se le para la palomita. Me dice, ay, no puedo, no puedo. Y hasta llora, yo le digo, mi amor, no te vas a ir. Es que le llame esto cuando no se le para la palomita. Ay, pobrecito. Mi amario. Ay, pobrecito, mi Santillo. Y hasta le diga a mi chiquito y hasta le diga a mi chiquito y hasta le digan a su brujería. Porque el chiquito no puedo, no se le para la palomita. Ay, me llora, me dice, ay, me dice, no puedo, no puedo, mi amor, no deja eso, le va. Y encerca otra vez y en la rio, hasta se echa el chiquillo de bebé. Se echa el chiquillo para allí, no le funciona nada, mamá. Ay, mi chiquito, no puedo, mi mi chiquito, hasta llora. Ay, llora. Pero ya no se nos conocemos desde chiquito, se me va a estar corriendo y yo quería llenar. Pero ya no funciona. Cuando estuvimos ahí en Cegapango, me voy a preparar la comida, yo voy a venir y me hice con otro chico, me voy a ser latido y me hice con otro chico. Porque cuando yo me murió la vieja, era más vieja que era ser el chico, y cuando yo me fui a hacer el chico, y cuando yo me fui a hacer el chico, y cuando yo me fui a hacer el chico, y cuando yo me fui a hacer el chico, me murió la mujer, no me creen mucho, vamos, no me voy a hacer. Agarramos una caja de ropa, él, una, dos y medio, para la casa de mi vida. El único problema que él sentimos, él le murió el pajarito. Le hicieron bruja, y yo le dije una vez a mi suegra, llorando, ay, no, no, que me le han matado el pajarito. Se le han matado el pajarito. ¿Cómo te dice? No puedo, no puedo. No puedo, no puedo. Me dice, se pone a llorar. Se pone a llorar, porque ya no le funciona. Yo lo conozco desde chiquito, si es cuatro años me lleva. Cuatro años, sí. Y ese albarenga está más viejo, y es feo. Es feo. Pero entonces, ¿a quién es que quieres? ¿A la albarenga o a Santillo? No, a Santillo. Ya va a salir el Santillo, y le va a decir, quebrarlo a los dos como perro. Le voy a decir, yo misma le voy a conseguir la pistola. Yo tengo un amigo que tiene pistola, Carlos Armando, le voy a decir que me preste la pistola, y le lo quiebre a los dos porque son unos perros, le van a ir como perros. Algo se le gusta la prostituta. Pero con más cosas que quiere. Y es bien celoso, a ver cómo le va a hacer, porque esa Josefina no es de un solo hombre. Vende su cuerpo. ¿Vende su cuerpo? Es prostituta. En cuanto se mira con un viejo, se mira con otro viejo. Esa no lo quiere a Josefina, solo lo quiere desplumar. ¿Cómo lo quiere desplumar? Sí, yo ahí le dije, otra mujer no te va a querer porque te quiere, y no que por tu dinero. Bueno, pero usted, ¿por qué quiere más al otro? Es que yo lo quiero albarenga porque él me hace feliz. ¿La hace feliz? Me hace sexo. Y el Santillo no. O sea, que usted quiere al albarenga. Quiero más al Santillo, lo veo más bonito al Santillo. Ese albarenga es feo. Es feo, pero... Y ese Josefina es bien feo, también los dos son feos. ¿Pero por qué quiere irse a usted a albarenga? ¿Por qué la hace feliz? Sí, porque a él sí se le para. Pero le gustan las prostitutas. Ay, pues, ¿por qué a él? ¿A la albarenga? Y pienso que esa prostituta me robó mi calzón y me robó hasta mi sube, me robó mi estuche de mis lentes que me dieron de putin. Y esos estuches de mis antillos me los dio, me dijo, Tomá, ¿para qué protegeras tus lentes? ¿Por qué no te vayan a arruinarme? Dijo. Pero... Ah, gracias, gracias. La camisa la llevo para el entrador. Ah, no, hombre. Porque en la ropa mía allí va la camisa de él. Ahí va. En una mudada allí le he echado yo la camisa de él. Vaya, explícame entonces, porque no entiendo. No explícame entonces. Me mandó a la mano en la camisa y mira cómo hago con tu camisa esta porquería y la mente por ahí al suelo. Vaya, ¿Usted quiere albarenga porque la hace feliz? Dice. Yo la mando en la camisa y él revolcándose con esas prostitutas. Y los niños que han tenido que ver con ellas. Bueno, ¿y Santillo le va a aceptar que usted esté con albarenga? Santillo, a ver, dicen que dice que a los dos nos va a matar. Pero yo le voy a decir que no yo a quien amamos a Santillo. ¿A los dos? Es que Santillo es bonito. Y ese albarenga es feo. ¿Es feo albarenga? Y un prostituto. A mí no me gustan los prostitutos. Sí, el problema de Santillo es que no se le para a la palomita. por eso, ¿eh? Mándenle una foto albarenga, tómeme una foto. Tal vez va. Tal vez albarenga se... Me dijo eso, me enamoré de vos, que no sé qué, que no sé cuándo, pero de repente me cambió por esas prostitutas. es igual, gracias, gracias. Dice que me quiere y a cada rato me manda la mierda el día que la llevo a dormir al palo, me dijo que no te iba a ir, me dice andá, cabal, pero es que dice, pero es que dice que el Santillo ya no sale para, dice. ¿Va? Sí, pobrecito, él te llora, no puedo, no puedo, mi amor, no diga eso, le digo, intenta, le digo. No, pero es que Chepe, como dice que es un niño, va que Chepe es un niño. Chepe es un niño especial. Chepe es un niño especial, vea. Sí, pero te cela, te cela. Sí, me cela con Chepe, no creerle, yo no sea, no sea, estúpido, si es un niño especial, pero te va a bajar los calzones, te ve que el calzón, se te va a subir, me te va a pisar. No, pero Chepe es bien educado, Chepe no, no creo que había. yo creo que sí, con la prostituta tuvo relaciones, porque le dio mi amor, y vi que como que se estaba metiendo la pinjita bien parada. Como que le había compuesto a la prostituta, el Chepe, el Chepe. es que le dio mi amor, invítame a comer y a la prostituta tiene su marido, solo le robó el dinero al Chepe, yo lo voy a sacar del comedor al Chepe, le robó la prostituta, y tiene su marido, y tiene su marido, tiene marido, mira, miren María, y usted que, y por qué no le compra pastillas de las azulitas a Santillo? Ya sí me dicen que comprandole testitón o viagra, una vez el papá de mis hijos tomó testitón, y le dijiste para qué necesita eso, usted se le para, le dije. Ajá. No, pero para probarme, para probarte, ese papá de mis hijos, ustedes vieron que, era como un conejo en la dieta, me dejaba embarazada, le tuve cinco hijos, ¿cinco hijos? Ese, 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 ese no le importaba que hubiera televisión. No perdía tiempo, ese, hasta en la, este, cuando estaba con la regla, me agarraba, hasta me cayó cáncer en la matriz, ah, no hombre. Porque él no me respetaba, cuando estaba con la regla, el papá de mis hijos, ¿sale? Así, me agarraba, ¿era hombre? Me cayó cáncer en la matriz, ah, no hombre. Ya tiempo, estuviera, hubiera estado enterrada. Ya, fíjese, ni amarilla, que ando buscando yo a Chayán, pero no sé qué pasó. Y no va a ver para dónde fue, no lo he visto yo. Ese, se nos habrá desmayado este Chayán, fíjese. Vamos a buscarlo, ¿entendrán? Vamos. Bueno, vamos a ir con la niamaria, a buscar a Chayán, pues, porque Chayán, bueno, la niamaria, ya, ya nos con, ¿a cómo? En el claro, a la mujer gorda. Ah, no hombre. Enamoraba la gordota. ¿Está enamorado? Y esa, un bicho es el marido de ella. Ah, no hombre. Yo pensé que la niamaria es el marido. El marido, tú. El marido. ¿Y cómo sabes eso? Pasa más mal. ¿Le gustan los bichos? Le gustan los bichos. Ah. Igual a la rica, le gustan los bichos. ¿A quién? A la rica. ¿A la rica? Le gustan los bichos. Vamos a ver, vamos a ver el baño, porque este, este, Chayán, ya, ya no apareció. ¿Cómo? Unas peras. Ah. Aquí venimos, pero miren. Ey, gracias, gracias. Gracias. Chayán no está aquí, pero, pero aquí tendría que estar. Anda a ver si está Chayán, ya lo conoce, va. Mira, le pregunta si no, no se está atorado ahí en el baño. Pregunta ahí. Sí, pues sí, qué tal le está atorado ahí en el baño, o se desmayó, va. Se lo llevo a la ambulancia. Ajá. Bueno, señora, aquí está el baño, ¿verdad? Vamos a esperar a Chayán, porque este es Chayán. Bueno, ¿cómo está? ¿Venimos otro por ahí? Pégale, me di. ¿Qué sabe? ¿No está en la biblioteca? Eh, ¿y la biblioteca? ¿Y si anda en la biblioteca? No, 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 no viene sola a la biblioteca. Si el Chayán, yo lo iba a llevar para que empezara a leer libros, pues. ¿No está? Ahí está, a ver qué pasó y, a ver qué se dice. Borro una dos dólares. ¿Y semillas no hay? No, ¿Esto es de cora? Cora. Señor. ¿No querés uno de estos? Sí. ¿Comé esto, López? Platanito, me gusta. ¿Te gusta el platanito? Yo a veces pido plátano, y yo hacía las tostadas de plata. ¿Tostadas no cargas? ¿De la más grande? Señor. ¿De la que tenga más? Yo cuando se fue mi mamá, a mí me dejó el comedor, yo hacía 10 libras de tortillas y vendía comida. ¿Y usted niña? Niña, niña, niña. Mi mamá tenía comedor y me lo dejó a mí cuando mi mamá se fue para España. ¿A serio? Toda mi hermana se me dejó y se llevó todo, ni plata ni que comer, me dejó ni cama, se dormía. ¿Qué nombre? Él tenía cama porque mi Aristides me regaló una cama, me dijo, toma María Elena, te voy a regalar esta cama. No durmiendo en el suelo, me había dejado mi hermana. Ah. El Aristides, el Aristides ya se murió y no sé a dónde lo enterraron. ¿No sabía a dónde lo enterraron? A la época me vio bajando con el José y todavía le dije a Aristides, le dije yo y no me contestó. Y el José bien bravo me dijo, ¿y quién es ese? Ese fue mi marido, 12 años viví con él. Ah. Pero él me fue a infiar con la Marisol también y me lo dejó lleno de la vía. ¿Al Marisol? La Marisol me lo dejó lleno de la vía porque se había acostado con todos los borrachos. Era prostituta también. ¿No se bañaba o no? Ah, ¿no se bañaba? Andaba bolita chunca. Ah. Vamos a ver. Le llamamos a Chayama, ¿eh? Es borracha la Marisol. ¿Es borracha? Es borracha la Marisol. Es bien fea, gorda, toda fea. ¿Es fea? Es bien fea. Toda tripuda, bien fea, la Marisol. La Marisol. Toda los hombres quizás a ellos les gusta, para las vías tripudas. Ajá. Porque la aristide quizás no estaba conforme conmigo porque me fue a infiar con el Marisol. ¿Le fue a infiar también? Sí. Sí. Mmm. Y me dijo, veniste, vámonos. Y llegó la aristide y le pidió, si cinco minutos me tardo, los hubiera lleno pisando. ¿Cómo? Si cinco minutos me tardo, los hubiera lleno pisando. Pero desde un principio noté que al Jantillo no le paraba la palomita. ¿A quién? Al Jantillo. Al Jantillo. Quiso tener relaciones conmigo, pero no se le paró la palomita. Y me dice que a mí no se me para. Así yo ya noté, mi amor. Le digo yo que a ti no se te para la palomita. Mmm. Y me dice todo esto porque... Yo pensé que le me han hecho brujería, pero me dijo la... la seño allá en el hospital. No, me dijo que es porque es diabético. Es diabético. Es porque le gustaba tomar bastante. Porque ese día que me lo llevaron preso, si él no hubiera gastado bolo, no le hubiera pasado nada. Y por falsas calumnias lo llevaron. Porque me dice mi cuñada, pero es grave de lo que me lo están apuzando a mi hermano. De agresión sexual. Pero es mentira, le dije yo con falsas calumnias. Él ya va a salir. ¿Ya va a salir? Ya va a salir. Ya va a salir el nacido. Y le dijo a José, mira, le dijo, ya dejá de andarme chingando a la mujer. Le dijo, porque te voy a matar, José, le dijo. Y lo amenazó, y lo va a hacer hoy. Que salga, va a salir más malo. ¿Más malo? Más malo va a salir. Dice que mi hermano no lo va a hacer desaparecido, dice. A la madre, dice que se venió de toda la casa y lo echaron a él como un perro desaparecida. También la madre. Es mago, es mago, Santillo. Es mago. Ay, no, mi amor, no digas eso, porque si haces eso, te vas a ir a la cárcel, y a ver cuánto tiempo vas a estar preso, mi amor, no digas eso. Una vez lo dejé con la Josefina allá en la montaña y le digo, ay, que es el Santillo, que se vaya a la mierda y sigamos platicando, le digo, se le quería meter hasta por los ojos a mi Santillo. Se le quería meter, pero el Santillo, ¿cómo le llamó? El roba a marido. ¿Ah? El roba a marido, esa mujer. ¿La roba a marido, le dije? La roba a marido, le dije. Mira, el Josefina me lo robó y no es porque le guste, sino que por el piso. ¿Por el piso? Por el piso, no es porque le guste. Una prostituta no enamora de nadie. ¿No enamora? No, solo por el piso lo hace, solo por vender su cuerpo. ¿Y usted ni a María nunca ha vendido su cuerpo? No. ¿Usted lo regala? Yo me he acostado con alguien porque me gusta, porque estoy enamorada de aquella persona. O sea, que usted no lo vende, ¿usted lo regala? Yo me he acostado con alguien que me gusta. ¿Que le gusta? Porque estoy enamorada de aquella persona. ¿Usted lo hace por amor? No, por dinero, no, por amor. Es que se nota que usted es bien seria. Yo voy a ir mal cuando me enamora de aquella persona, pero tengo mala suerte. El papá de mis niños quería estar mamando a dos tetas. Y yo hasta le metió a la mujer un hijo y no era de él. Le dijo a mi suegro, hijo tuyo, le dijo, solo el que tenés con la muchacha de la 10 de octubre. Le dijo, este no es tu hijo. Te ha metido gato poliebre en la mujer. Le dijo una señora, ese bichito tiene un papá. Ay, no, dice, es mi primo cuando los halló el papá de mis hijos con el otro hombre. Con el papá del bichito. Ay, no, dice, es mi primo. Mi primo, dice. Mi primo. Ay, no, no es lo que está pensando, es mi primo. Vamos a ver si te callan. Con el papá del bichito. Vamos a ver si lo hallamos. Y yo tanto que lo quería es que le perdoné y me dejé meter más niños. Le tuve cinco hijos. ¿A nombre? Cuatro varones y una hembra. Se me murieron dos varones. ¿Dos varones? Cuatro varones y una hembra me pegó. Cuatro varones y un hombre. Creo que se me murió el niño de un mes, me le hicieron ojo y solo llegó a tirar la caja, no llegó ni a la vela. Ah, no, hombre. Le ando las horas papá. Ay, qué bonito está aquí, niña Mari. Aquí está un niño que parece al inglés salvadoreño con una trompeta de bonita y yo le... Póngase ahí y le vamos a tomar una foto, niña Mari. Yo me puse este abrigo porque está haciendo frío. ¿Usted tiene frío, niña Mari? Tengo frío, yo le digo a Álvarez abrazándole, que tiene frío. A mí me gusta cuando él me abraza. Tengo frío, abrazándole, albarengale. Abrazándole, albarengale. Él se llama José. José se llama. José albarengale. Yo tanto que lo quería pero me decepcionó. Me decepcionó. Igual que la rígida, yo lo quería, mi muñequito lindo, mi mexicanito lindo, le decía tanto que lo quería y me decepcionó también. cuando se metió por la Marisol, sí, por eso me fui con el Sanquillo cuando él llegó a llevarme. Ay, no, me decepcionó porque me cambió por la Marisol borracha y lo dejó lleno de la guía. ¿Lleno de la guía? Si se resurraba y no se le podían desaparecer esas animales. Ah, Sí. ¿Podido o va? Sí, esta mujer que compró con todos los borrachos que vive la rama. ¿Con todo? Con todos los bolos. Y a mí me dice que soy prostituta que con todos los borrachos me acuesto, me dice. Mmm. Ay, pero qué alegre está aquí, ¿Va, Aña María? Sí, está bien bonito. Por eso me vine porque estaba bien triste ahí en el palo, yo sola. ¿En el palo usted duerme a dónde? En el palo yo sola. Yo sé porque me levanté con una prostituta, también. Tanto que no quiero. Pero hoy sí me decepcionó. Hoy cuando aparezca le voy a decir será que terminemos definitivamente. Yo voy a esperar que salga el partido de la cárcel. Sí, va. Porque me decepcionó. ¿Por qué no le gusta una mujer que sea de un solo hombre? A las prostitutas le gustan. Ah, le gustan. Es bien celoso. Es celoso. Ah. Vamos a ver dónde, a ver si está. Vamos a ver si está. Hola, buenas. Ay, qué alegre está acá, qué bonito, ¿verdad? Hola, hola, ¿qué tal, cómo están? Bueno, vamos a ver. Está bonito ese corazón. Está chulo, vea. Ni a Mari, mire qué chulo está ese corazón, póngase ahí, le vamos a tomar una foto, ni a Mari. Ahí nomás, ahí nomás. Ahí, ni a Mari. bien grande, ¿verdad? yo le decía al consejo pues tenés un buen corazón yo nunca voy a poder pagártelo cuando se ha sido porque cuando mi santillo me dejó me dejó toda chuca pero la Josefina le dijo está toda floja le dijo está toda floja y toda chuca esta pena me da hasta llede le dijo y la Josefina me puso a decirme un montón de cosas era mejor que no me digan nada porque el que habla de la pera comérsela quiere el que habla de la pera comérsela quiere esa mujer siempre quiso quitarme esa mujer quiso quitarme a mi santillo es una gran envidiosa me ha robado el dui me ha robado mis calzones y dijo que le dijo al José le dijo yo no le he robado los calzones pagados a esa yo la voy a ver con él me mandó a decir que me va a ver escuchando diciendo que me ha robado ha robado los calzones que bonita que bonita está la biblioteca yo quizás voy a entrar vamos entremos yo entré en la primera planta si vamos hacia arriba te dejan entrar a las 3 de la mañana entre 10 la primera planta y que le dijeron a usted ay nos dijo que nos lujen ah no es que con usted se comporta usted usted borracha usted es normal si yo tomé un médico lento yo una vez me borraché con ese tipo porque me quedó de contrabajo en la planta entonces usted me puede acompañar a la librería si se va a portar bien entré yo entré a las 3 de la mañana entré la dejaron entrar le dieron el tour está bien bonito verdad vamos a ir a leer libros entonces libros importantes verdad vamos a ver vaya vaya corramos corramos porque corramos 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 no encontramos allá pero está larga la cola a las 3 de la mañana vamos a ir a entrar híjole yo si yo creía que estaba que estaba solo ve no hombre si mira mire ni amarilla si mire ni amarilla que larga están estas colas ve no hombre yo creía que estaba solo estaba solo mire como está la gran cola ve ey pero hubiéramos podido entrar ni amarilla claro que no te iban a entrar si no usted entró la vez pasada dice a las 3 de la mañana entré ya estaba solo ya estaba solo estaba solo a las 3 de la mañana vaya mire mire yo me puedo quedar hasta las 3 de la mañana pero lo único que le voy a pedir yo que no ande diciendo que ese niño que usted tiene yo voy a ser papá no pues si no no por eso porque acá la gente todo lo que está hay 220 conectados en serio usted me cae bien yo le caigo bien a usted porque es chelito porque es chelito mi hijo es chelito mis hijos son bonitos son bonitos son bonitos mis hijos vaya vaya pero pues si pero mi hija y mi hijo mayor el niño del medio ese es morenito morenito claro morenito claro ese mi hijo se ha salido a mi porque es morenito claro y ha sacado esos hojasos suyos ni amarilla si también tiene mis ojos el francisquito como se llama francisco antonio le iba a poner andrecito nombre pero ese nombre que tiene ahí ese nombre si se llama si es calidad ese nombre velasco osorio mire ve y ya no quiere un par de pupusas usted regálenme unas dos pupusas porfa hola hola tengo frío viene frío póngase a la par de ahí de la de la plancha para que le quita el frío porque ahí está caliente ahí se le va a quitar el frío frijol con queso de frío de frío con queso verdad no verdad no no para ver como iba a ser ese hombre porque había quedado sin esto porque me dijo que no me dejaba para comer porque no tenía dinero y esa mujer en la garganta yo pensé le va a cobrar por la noche yo aprendí a ver el estesto porque le va a cobrar mi nariz crees que le va a cobrar bastante a ver a ver cuánto le va a cobrar si como no le dio nada mira arrasó con mi lluvia arrasó con mis paisones como él no le pagó que sabe me robó un montón de cosas que me robó y hoy como voy a hacer y le digo la gran mala palabra porque en lo que estaba dormido mire mire ni a Mari no se me quede viendo los ojos que me ve hipnotizar es que son bonitos sus ojos el albarenga tiene los ojitos bien bonitos le digo a mi me gustan tus ojos porque son color miel color miel son bonitos los ojos pero es prostituto yo le digo a mi me gusta un hombre solo para mí le digo usted no le gusta compartir a nadie no me gusta compartir yo soy bien senosa entonces no ya cuando se me presente le voy a decir que intimamente mejor andate y desaparece a mi vida yo con usted no quedo bien ni a Mari porque yo no soy hombre de una sola mujer uy es prostituto no 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 esa babosada ya no ya no me ha gustado no 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 es de albarengas se acuesta con una si una chuchita la ve con falda se la compone si si la mamá de los hijos el mismo me contó que está embarazó a la otra dijo a nombre hasta el embarazón de rosas y vamos a entrar ahí a la biblioteca pero hay una gran cola otro día vamos a entrar mejor otro día si va más tarde si más tarde yo que el día a las 3 entre ellas vaya miren miren y a Mari yo le voy a pedir un favor no vaya a andar diciendo que han dado conmigo oiga no es celoso ese hombre por eso ese día estaba la par de don gómez me dice quizás tengo telarte y me empuja de un solo me jala del pelo no seas tan estúpido le dije señor te respeto le dije no seas así ya pensaba que yo me voy a inmortalar con don gómez bien celoso hasta le di un montón de cosas a don gómez gracias elfredo gracias me preguntan acá dice que le pregunte de su pueblito es bien bonito mi pueblito está un lugar que se llama Panchimilama Panchimilama queda abajo del pueblo mi papá cuidaba un terreno y me montaba una yegua y le decían papi monta lleva solo que llegaba le me gustaba que me montara la yegua y me decía hija ya me voy a desocupar ahorita estoy ocupada te voy a montar a la yegua y me andaba por todo el terreno en la yegua y a mí me gustaba y se había acostumbrado a andar solo a cucucho y cuando me ponía a caminar le decía no papi no escucho sí y hasta que me subía a cucucho otra vez mi papá estaba a gusto me había acostumbrado a andarme solo a cucucho desde chiquita me acostumbró a andar solo a cucucho y cuando me ponía a caminar a caminar y haragana yo no aguanto la nunca me decía caminó y le decía no papi nada no escucho sí que le decía a cucucho sí caminar no y mi papá y mi papá sembraba fujol en maíz ay pero con mis padres mi papá sembraba fujol ahí y salió que de todo sembraba mi papá y mi abuela le decía que era un arrogante no tenía ni camiseta de almuerzo ah no hombre porque cuando mi mamá conoció a mi papá era descalcito descalcito y cuando conoció al niño era tranquilo como tenía dinero el viejo estaba a borrar los billetes miren no hay algo donde se ponen los dos peritos aquí dos peritos allá como tenía dinero la vida ambiciosa de mi abuela a ese viejo sí lo quería y ese viejo me violó de cinco años de cinco años me violó México en Santiago y había sabido que mi tío estaba haciendo eso por ti y había mandado a los guardias que lo tascasearon y me dijo la tascasearon y me hubieran matado y me dijo a mí le callan mal a mi tío le callan mal también no hayamos a Chayamba a ver que nos hizo donde o esperando hasta Chayam pero vamos a averiguar que le pasó a Chayam vamos a buscarlo yo cuando me preguntan como te llaman la Rosa Salvaje Rosa Salvaje también son la Gloria Trevi que canta no me diga bobería ahora pagué un dólar para que cantaran Popotito y bailé vendiendo unos calzoncitos a cora de niña bailé Popotito Popotito tú eres un primo pero mal pero mal le quedas amor a mi Popotito yo le di mi amor dice Fátima Amaya uy pajarito será que ahora cenará Pancho dice con la llorona no 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 la llorona ya me invitó a Poposa don Sergio la llorona tiene marido no me estén complicando las cosas no ya no es mi marido desde el momento que se acostó con esa mujer me da asco le digo o sea que usted está soltera no yo no voy a esperar que el Santillo salga de la cárcel si yo le digo que yo quiero andar con usted andaría conmigo no porque ya va a salir mi Santillo ya va a salir mi Santillo voy mal yo si yo le digo eso mi Santillo es bonito es chelito bigote le decían a eso es bien bonito ajá cuál es el problema del Santillo es que no se le para no se le para nada es bien bonito mi Santillo pero no se le para la palomita hasta llora me dice no puedo no puedo mi amor no le digo a eso pobrecito le pongo a llorar porque él no conozco de este chiquito él me enseñó a bailar y puede bailar pegadito pegadito él me enseñó a bailar ya tiene una bailadita para que le va doctor psiquiatra no me diga todo de río y voy voy a traer el pelo mi pelo es bonito porque mi papá era colochito y al parengan no le gusta que me suelte el perro porque se me hace pomposo se me hace pomposo se me hace muy pomposo hasta me compra las cremas para el pelo usted quiere una gaseosa niña marica se me va a elevar el azúcar se me eleva se le eleva el azúcar si usted está más gaseosa a 500 a 500 nombre el albarenga hasta se afligió porque me fui de un solo y se fue se me fue se me elevó el azúcar se me elevó el azúcar hasta se afligió el albarenga a nombre la mate dijo el albarenga se me fui de un solo porque me desplome cuando usted estaba con él ahí si le dije es que ayer don Sergio me invitó a una cera en una grande y me dijo la doctora a mi que le vean cuando está me gaseosa porque es malo se me lleva la azúcar la vez pasada él compró una gaseosa se me elevó el azúcar y me puso el cuerpo bien aguado dice 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 acá Roberto Roberto Sánchez dice la llorona dice dime por dónde botás las lágrimas yo por todo el camino ay no usted se va a botar con una prostituta usted por qué me dejaste yo le digo mi amor abrázame a mí me gusta que él me abrace y me dice María es mi amor solo con ella vivo la felicidad pero ahora le voy a decir desde el momento que te acostaste con esa prostituta saliste de mi vida para siempre si un día me faltas tú que Dios me ayude a morir los dos lo cantamos y un día como ella se me olvida esa canción pero y María es bonita la canción es bonita verdad también la que dice ya lo he pasado ya lo he pasado pasado no me interesa ya quedó todo en el ayer ya quedó todo en el ayer ya me olvidé ya me olvidé de José José de José José pero esos tiempos ya no podrán volver usted puede cantar no pero lo dudo a mí me gustan las canciones de Bucky me gusta que dice quiero decirte es un secreto sin vacilación que ya no aguanto como que dice esta noche no hay más luna que tú me alumbre más me gusta la canción ajá esta noche no habrá como es no habrá luna no habrá luna que tú me alumbre más a mí me gusta esa canción yo quiero ser más yo quiero ser más que conmigo no quiero ser más que conmigo no quiero ser más que conmigo vaya 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 yo lo único que le voy a pedir ni a Mario no le voy a andar conmigo no le voy a andar es bailarín es bailarín es bailarín es bailarín es bailarín solo con él bailar los pegaditos una vez una mequita un muchacho me dijo que bailara pegaditos no le voy a me puedo solo con el Sankil le voy a los pegaditos vaya fíjense lo único que le voy a pedir es que no voy a andar contando ya que hemos andado juntos toda la noche ya sale toda la gente no le está lleno cree usted ¿cree que nos están viendo? si el albarengo no le está bien cree usted o si está en lo mejor de lo mejor con la mujer está apagado el teléfono pero si tiene encendido el teléfono nos está viendo nos está bien el albarengo es feo y solo porque le para la pabrita a mí no me gusta a mí no me gusta si yo me ajuste con él es porque tenía deseo de tener sed porque el artigo no le para no le para no hace nada él es feo el albarengo es bonito bonito al sentido yo lo quiere usted por bonito yo no sé si yo le he visto a la Josefina y la Josefina también como que está ponclado esta bandera si pero no vaya es mucha más de ventada si pero no vaya a andar contando oiga porque pues si mala onda vea si bueno señores ya lo sabe el mundo entero ya lo sabe el mundo entero vaya le vamos a amor sin palabras ese así es amor del bueno porque sin decirse nada ya lo sabe el mundo entero gracias el chilen para que pique debe ser colorado y un amor para que dure debe ser bien disimulado o sea que nosotros podemos andar de novios bajo de agua entonces bajo de agua no hay que no hay que contarle a nadie pero yo a mí me da miedo le da miedo enamorarse si me da miedo enamorarme no vaya a ser porque el papá de mi niño es chelito ojo color miel serio pero ya está viejo me lleva 12 años cuando yo a él lo conocí tenía 32 años y yo tenía 20 me lleva 12 años 12 años y usted cuántos años tiene niña María yo tengo 52 años 52 años pero usted se ve bien bicha usted no parece fíjese no me creen la edad que tengo no hombre es que usted se ve bicha 35 me dicen no hombre no es que con esa plantilla que usted tiene mala cachochita rosa no hombre mire mire rosa salvaje yo hacía así desde cuando la vi y a la albarenga bien hipócrita me dicen me enamorado me gusta mucho ella es mentirosa me gustas mucho tú me gustas mucho tú tarde o temprano serás mía tú y hoy mías tú serás yo le digo a la albarenga yo soy bien celosa yo te quiero solo para mí pero ya se puede acostar con una prostituta imagínate hey mire Alex pues mandó ahí para las pupusas vamos a ver vamos a ir a comprar agüita ahí vamos porque gaseosa no quiere usted no gaseosa cafecito un cafecito vaya un cafecito muchísimas gracias don 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 Alfredo gracias oye es la soda que me tomé que no quiero hacer vaya mire vamos a cortar el en vivo vamos a ir o nos vamos con el en vivo no importa que se den cuenta de lo de nosotros no importa no importa no importa Rosita no importa me gusta su televisor no importa que esté bien usado me gusta su televisor me gusta su televisor vamos démosle pues de todas maneras la puta del albarengo me dice tu marido me dice tu marido yo no soy prostituta le dije yo hey cree que va a estar de celoso si la has visto conmigo no importa no importa no importa vaya si me gusta ya no soy desde el momento que se fue a acostar con una prostituta ya no soy de él ya no hay no hay algo asco me da asco asco me da si yo por eso después de que se ha acostado con una prostituta para ver cuánto la han chuciado hey a mi los hombres no me gustan no es maricón no huecho no 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 moleste es maldición va a que ajá es estrechar el hombre no no pero dicen que a las barengas quizás hasta le han cogido a él también no le creo tanto así si hay de ser que le falta en agua también le pasa el el ha cogido o no han cogido es prostituta es prostituta jajaja ahí parece ahí mira le voy a tomar perdón ahí me baja la chironda le voy a decir desde el momento que te acostaste con la prostituta me da asco aquí ve aquí parate aquí ve ya me imagino que le voy a estar besando la prostituta ha estado besando la prostituta vaya ahí ve para que quede bien chivo póngase romántica así o sea eso como que modelo bien sexy ajá eso ahora pagué un dólar para que me tocaran popotitos al nombre vamos a comprar las gaseosas pues vamos a comprar las gaseosas pues el agua a mí se me va le van a azúcar no está buenas agua a café vamos a comprar pues vamos vaya me voy a tomar una foto ahí una foto siente frío está helado pero no me está diciendo que la abrace porque aquí todos están viendo a la albarenga le digo mi amor abrazame que tengo frío me gusta cuando me abraza si el tiro el calorcito de él pero hoy que se puede acostar me dijo voy a trabajar toda la noche petizando a la prostituta vaya quiero ver si vaya tómame una foto acá pero aquí solo le va a apretar acá ve ah ya en la cámara así ve mire como le hace cuando aprieta toma solo tocadita así ve ya vio va pongo en el mero centro del corazón ajá ponga en el mero centro ajá que ve bonito va si ve bonito es bien guapo si bien guapo gracias bien va a pasar ajá va a pasar pero no ande contando ahí porque porque si usted le llega no serio ajá no serio yo lo veo bien guapo viste ey gracias el papá y me hicimos así era guapo le echéle con los ojos color miel dice que dice que si ajá pero el prostituto también estaba mamán tómame otra otra foto aquí pero acá le pucha mire pero así así ve el papá de mi hijo era prostituto también quería estar mamando a dos tetas a dos tetas a dos era bandido a dos tetas quería estar pero como tanto toquería le perdoné la infidelidad y me dejé trabar cinco hijos cuántos hijos le trabó cinco hijos le tampó ese baboso no le importaba ver pele vaya 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 quiero que me tome ya sabe solo aquí ajá ahí pero me voy a poner acá espere empanada de leche de picón bueno hoy la niña madre la llorona la hemos ocupado como de camarógrafa ¿verdad niña madre? sí empanada el antio me regaló un teléfono yo bien lo podía usar me podía tomar fotos y todo bueno bueno